bienvenidos a mi canal que tal amigos chipatos por siempre para todo hoy desafortunadamente pues ya saben que todos los hombres o los machos pelo en pecho lomo blanco así de fuertes ya ven que tenemos que hacer caso a nuestras mujeres prácticamente pues mi mujer me dijo que si no le hacía yo caso en subir su vídeo pues que me iban a dejar sin comer tres días y eso para mí es demasiado doloroso entonces pues a petición de mi mujer ni modos cinco puntos para ver qué haces en carretera si te llegas a quedar punto número uno muchas de las personas cuando se queda su carro lo primero que hacen es quedó el carro y como buenos especialistas o mecánicos o ingenieros mecánicos o profesionales de la automovilística abren el cofre lo abren y ven que tiene pues si no eres mecánico no lo abras te vas a ver ridículo viéndole tantos cables que hay y no sabes ni qué vas a hacer yo te sugeriría mejor que vayas a tu tienda esto es para los de méxico vayan a copen y contraten un un paquetito de seguro que cuesta 30 y tantos pesos no me está patrocinando copen pero yo lo hago y obviamente hay un número de emergencia que dice llama este número y ocuparás tres grúas por año entonces para ti si no tienes dinero para las 35 pesos y la grúa te va a llevar 80 kilómetros puede ser que te acerque a tu casa o te acerque al taller más cercano o puede ser que te lleve al taller de preferencia ese es el punto número punto número dos este cuando un vehículo se queda es muy importante que no estorbe la vialidad o que te pongas en un lugar seguro si eres mujer no te preocupes siempre va a haber alguien que sea caritativo y se acerque a ti si eres bonita pues va a haber como diez o mil personas que se van a acercar a ti y empujar el carro solamente porque te vean pero si eres hombre olvídate mi hermano fíjate muy bien que no vaya a pasar un carro para que no te vaya a atropellar por un punto muerto y acércalo en el acotamiento ves a tu cajuela en la cajuela debe de haber unos anuncios así triángulos que son luminosos ponlos pero trata de ponerlos a 30 pasos de ti atrás y 30 pasos adelante si es que la carretera va y viene si la carretera solamente va por los 30 pasos y luego 10 pasos más para que no tengas ningún problema que alguien se va a impactar contigo y aléjate del vehículo no estés dentro de él ponte afuera y busca un número de emergencia o llámale a quien más confianza le tengas este es muy importante y pon mucho atención si vas manejando tu vehículo y empieza a salir humo por el cofre tienes que identificar dos cosas si tu humo que está saliendo es blanco probablemente tu vehículo se esté calentando lo que tienes que revisar es la aguja si está en el foquito rojo aguas tu vehículo se calentó solamente orillete y espera que se enfríe posteriormente abre el cofre y ahora sí háblale a tu amigo punto nueve bueno en ese mismo el cuando identifiques que es humo negro ten mucho cuidado ahí sí brother lo primero que haces es orillete ves a tu cajuela inmediatamente saca una cosa un cilindro así rojo que se llama extinguidor sácalo y retira a tu familia del carro probablemente te estés incendiando y si te estás incendiando te puedes incendiar por un corto desafortunadamente el aceite y la gasolina no se van a pagar entonces lo que vas a tener que hacer es abres el cofre retiras a tu familia abre la cajuela sacas el extinguidor te acercas al cofre lo tocas así si el cofre está frío lo que haces es lo abres y si ves llamas aplicas la del extinguidor o mientras un familiar le está hablando a los bomberos probablemente tu carro le tengas que decir adiós porque va a estar rostro punto número 4 si tu carro no enciende ya lo ya se hiciste los pasos siguientes se apagó por completo puedes intentar arrancarlo nuevamente pero no seas desesperado deja que pasen cinco minutos vuelve a intentarlo si el vehículo lo intentas una vez vuelve a cerrar tu llavín vuelve a intentar nuevamente ya no trates después de la tercera vez volver a darle porque lo que vas a hacer es bajar la batería y posteriormente si era algo leve y llegan a auxiliar una persona que conozca puede ser que sean cables desconectados o puede que sea una falla muy pequeña y tú la graves descargando tu batería y posteriormente lo que tengamos que hacer es traer una batería o un acumulador y pasar corriente aparte de diagnosticar tu falla punto número 5 amigo o amiga si tu vehículo no lo has llevado al mecánico no has llevado a reparación o servicios pues lo que estás haciendo es arriesgarte y desafortunadamente ten en cuenta que tienes un 99 por ciento de probabilidades de quedarte en carretera o de que te pase algo ahora qué es lo que tienes que hacer antes de salir a carretera muy importante checa que tus llantas efectivamente no estén rotas y que tengan la presión adecuada ve que tengas agua suficiente en el radiador y en el depósito checa el aceite ya sea de tu transmisión y también de tu motor checa importantísimo el líquido de frenos porque puede ser que tengas una máquina pero nadie la detiene si no tienes frenos y te vas a ir a estampar con quien quieras y brother los vehículos o mujeres si no le echas gasolina el carro nunca va a arrancar ahora que si quieres saber mucho más pues se estudia ingeniería mecánica o ves con un mecánico hazla de chalán dos tres seis cinco meses y me cae que vas a aprender muchísimo ahora que si quieres ser un chipato y no sabes que es un chipato un chipato es un chingón para todo pero cómo lo logras pues métete a youtube realmente sigue mis redes sociales hazme los comentarios que quieras saber y yo te los explico yo no tengo ningún problema y dale like suscríbete a mi canal y mira que serás un chipato para todos